¿Qué es la pesca de arrastre? Activistas de Greenpeace han realizado una acción de denuncia contra la pesca de arrastre por su impacto en el medio marino y el elevado número de descartes que produce. Greenpeace propone que la reforma de la política pesquera común priorice el acceso a los recursos a la pesca sostenible y elimine aquellos artes más dañinos como la pesca de arrastre. ¡Gracias!